Y si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón Son el guetón Para nuestro siguiente encuentro Como jueces para esta pelea Andrea Cortina Salvador Bárcenas Jesús Castillo El tercero en la superficie Alejandro González Damas y cabrero Desde Uribe Boxing Team Presenta para todos ustedes El evento principal De la noche A continuación En el peso pactado En los setenta y cuatro kilogramos Pegarán Seis rounds Presentamos primero En la esquina ruta Con setenta y cinco kilos Doscientos gramos Tenemos al campeón Azteca El de Tlanepantla Estado de México Tenemos a Rancés Tarón Agatón Tres En la esquina Contraria Con treinta y tres Seiscientos gramos Del estado De Tlaxcala Tenemos a Plácido El Pollo Pérez Sí ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gefáriso! ¡Gracias, mega chido! ¡Gracias! ¡Gracias, mega chido! ¡Gracias, mega chido! ¡Vamos! ¡Vamos, Raffa! ¡Pítalo, repítalo! ¡Otra vez! ¡Fántate, güey, santa! ¡Dale vuelta ahí! ¡Venga, canta! ¡Con la izquierda! ¡Levanta los revances! ¡Levanta el cuadro! ¡Cuéntame! ¡Vamos, Negrón! ¡Suscríbete al cuadro! ¡Las centrales, güey! ¡Las centrales! ¡Dale vuelta, Cancés! ¡Dale vuelta, güey! ¡Súbela la mano! ¡Súbela la mano! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Una otra vez! ¡Súbela, güey! ¡Súbela, güey! ¡Gancho, gancho! ¡Tíralo! ¡Tíralo, güey! ¡Tíralo! ¡Gancho, güey! ¡Tíralo, güey! ¡Cántesela, montes! ¡Cántesela, güey! ¡Eso! ¡Salté, salte, güey! ¡Salté! ¡Salté, salte, montes! ¡Tíralo, güey! ¡Vuelta, güey! ¡Date, eso! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Salté! 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 ¡Otra vez! ¡Arriba y abajo! ¡Salté, salte! ¡Dale vuelta, Ramses! ¡Al centro! ¡Dale vuelta, güey! ¡Al centro! ¡Salte, salte, Ramses! ¡Salte, salte, güey! ¡Salte, salte! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Fáganle, pollo! ¡Así, güey! ¡Así te sales! ¡Vétalo, para la izquierda, venga! ¡Vamos, Ramses! ¡Vamos, Ramses! ¡Elegio! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Discord! ¡J installations! ¡Repítelo ahí, Ramses! ¡Pues Kamik! ¡Salte! ¡Sákalos de las cuentas, güey! ¡Salte, pollo, 고migo, que salte! ¡Sóbro y volado, amigo! ¡Por la izquierda! ¡Otra vez,招μα! Alguien loca, que te enseñarán la Ramsés. ¡Fuera la espalda! ¡Ramsés! ¡Ramsés! ¡Bravo! ¡Ramsés! 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 ¡Suscríbete al canal! Eso, otra vez Otra vez, hijo Otra vez Igual, igual Repítaselo, repítaselo, Ramses Una vez Una vez ¡Mira López! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo, Per cuando se deshazó! ¡Vamos a confiar! ¡Mira López! ¡Mira López! ¡Mira López! ¡Mira López! ¡López López! ¡López López! ¡Mira López! ¡Tiño, táticos! Coltamos el fuego Hay pra hacer daño Raúl La zona de mar Ahí está la chupada Ahí está la chupada Eso ¿Maldita, confía? Es así de volada Repitan la play Eso es Eso es ¡Anthony! Vamos Cuál Letra y sale Vamos Romper Vamos Romper ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!